¡Venimos! ¡En 3, 4, 1, Airee! ¡Bienvenidos a Como Como! Bienvenidos a Como Como News, el segmento informativo de Suricata TV. Esto es lo que deberían saber para estar informados. Según el cantautor Patricio Jiménez, para que los delincuentes no salgan a robar y matar, habría que repartirles Paco para que les queme la cabeza. No sabemos qué sustancia consume Patricio, pero ya quedó igual de pelotudo. Enterada de la reaparición de su hermano, Susana Jiménez declaró, El que no paga las expensas, tiene que morir. Mi boca está como antes, les gritó Raquel Manchini a los redactores de una revista que la eligieron como la famosa con más cirugías del mundo. Algunos afirman además que la modelo amenazó con levantar el brazo y orinarlos a todos. Y ahora nuestra gala se viste de escuela para presentar este microinformativo auspiciado por el Ministerio de Mala Educación y la Subsecretaría de Cultura Alcohólica. ¡Pedorro! 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 ¡Sí! ¡Pedorro! ¡Repetimos! ¡Pedorro! ¡Sí! ¡Pedorro! Si la veo ¡Pedorro! 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 Clasificación Pedorro doloroso ¡Ay, qué pedo! Y ahora, la clase de música. ¡Ay, qué pedo! Hacen así, como el ogro Fabiani. Hacen así, así me gusta a mí. Con vistas a la temporada teatral de 2010, Nito Artaza estaría interesado en contratar a Nazarena Vélez. Completarían el elenco un psiquiatra, dos acompañantes terapéuticos, tres farmacéuticos y un prestigioso estudio de abogados. ¡Ah, parecieron una serie de fotos íntimas del ogro Fabiani! Sorprendido por las imágenes, el ex de Granata todavía no se explica si lo reconocieron por la panza llena de ravioles o por el gnocchi. Estas empresas a las que les interesa la radio presentan Sur y Cataa TV. Y ahora, ¿con qué te vas a limpiar? Papel higiénico T-Rex, 105 metros de suavidad garantizada. ¿Por qué no sabes qué te puede caer del cielo? Sacaboyos Rosconi, tu chapista de confianza. Y ahora continuamos con una noticia del mundo del espectro. Guandanara está muy feliz por la llegada de Valentino, su primer hijo. Por otro lado, Peggy, la chancha de los Muppets, no formaría parte de la nueva temporada del programa. El empresario Gerardo Sofovich está dando los últimos toques a su nueva obra, Más boluda que las palomas. Por otro lado, el señor Burns fue elegido el personaje más despiadado de la televisión. Humberto Tortonese confirmó su actuación en la obra teatral El beso de la mujer araña. Por otro lado, anuncian la reedición de las andanzas de Patoruzú en formato digital. Y ahora nos vamos con... Por causas que aún se tratan de esclarecer, a un prestigioso diseñador fanático de las aplicaciones de Botox, le explotaron los labios. El estallido causó pánico entre las modelos que se encontraban en su local y fue escuchado a varias cuadras a la redonda. Los investigadores señalaron que el hecho ocurrió cuando el modisto se estaba llevando un embutido negro a la boca, aunque no aclararon si se trataba de una morcilla. En un primer momento se pensó que el incidente podía atribuirse al abuso de silicona en mal estado, pero por el intenso olor a gas que había en el lugar, los investigadores no descartan que el modisto haya rellenado sus labios con GNC. ¡Esto fue Como News! ¿Querías noticias? ¡Toma! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están!